que yo que señores bienvenidos a su canal so sobrita music radio señores ustedes saben que hace apenas una hora se estrenó el nuevo álbum del alfa titulado el androide álbum que está demasiado duro señores durísimo no tiene ningún tipo de desperdicio pero me llamó la atención en la colaboración featuring Kiko el crazy el fotel y Beethoven Villaman en el pedacito donde entra Villaman donde el alfa se refiere a JC y le dice lomo pa que dejó un cortico del video al principio le voy a dejar otro corto al final donde el alfa le dice lomo pa a JC y todo dominicano sabe que lomo pa significa palomo bueno comenzó con controversia el alfa y creo que esta fue una controversia muy picante pero déjame aquí en la caja en los comentarios que tú piensas sobre esto de que el alfa llamó palomo a JC déjame tú pensar aquí en la caja en los comentarios y recuerda suscribirte ok el animal Ya, y lo mo' pa' Jay-Z